¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Washington. En el programa de hoy hablamos sobre la situación del sindicalismo en los Estados Unidos con Héctor Sánchez, del Consejo Laboral para el Avance del Trabajador Latinoamericano. Tuve la oportunidad de hablar en las mismas escaleras que habló el doctor Martin Luther King con un compañero afroamericano. Prácticamente si comparas mucho de lo que se está diciendo en el speech, es muchas veces lo mismo. El país aún sigue excluyendo a las minorías, sigue empujando a grupos étnicos fuera del acceso a la educación, fuera del acceso a los servicios, fuera del acceso a la estructura. Entonces es inaceptable y yo creo que esto demuestra un momento histórico donde estamos regresando a errores históricos que ya se dieron en el país más avanzado, más democrático. Héctor Sánchez, director ejecutivo del Consejo Laboral para el Avance del Trabajador Latinoamericano en el programa de hoy. Desde nuestros estudios en Washington, Jorge Gestoso. Héctor Sánchez, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Héctor, ¿cuál es la situación de los sindicatos en los Estados Unidos hoy? Es un momento muy interesante para el sindicalismo en el país. Hemos estado bajo un fuerte ataque, un intenso ataque por los últimos, digamos, 30 años. Desde Reagan. Reagan invirtió una fuerza y un potencial serio para atacar a las uniones. En esa época éramos el 35% de representación de los trabajadores en el país. Y ahorita somos alrededor del 12% de la representación total del país. Lo importante en esta pregunta es, ¿qué representa para la clase media de Estados Unidos? Yo creo que si hay una definición básica de lo que es ser un país de primer mundo, es tener una clase media sólida. Eso es lo que es ser de parte del primer mundo, que no tienes un extremo ni muy rico, ni un extremo muy pobre, pero una base sólida de la clase media. Y hay una correlación totalmente directa entre la clase media sólida y el potencial de los sindicatos. Ese es donde nos encontramos. Ahora también nos encontramos en otro momento histórico de un ataque directo al aspecto básico del sindicalismo, que es la negociación colectiva, que se llama en inglés el collective bargaining. Muchos estados están tratando con ayuda de los republicanos y fuerzas corporativas y muy de derecha, como los hermanos Koch, que son asociados al aceite, al petróleo, etc., de atacar el aspecto básico de los trabajadores. Entonces es algo muy peligroso y no podemos permitirlo. En Estados Unidos usan la palabra unión, como en español usamos la palabra sindicatos, o sea que le llaman uniones en este país. Pero el hecho de que, como tú dices, estaban en el 30 y algo por ciento y estamos hoy prácticamente en la tercera parte, quiere decir que entonces esa derecha, porque definitivamente hay una relación entre, tú decías, el presidente Reagan, que es un partido republicano de derecha, y las acciones hoy por hoy en los estados, que sigue siendo, por ejemplo, en este artículo publicado precisamente por Isabel Picker, dice, ofensiva derechista en Estados Unidos para destruir a los sindicatos, y según este artículo, esta ofensiva se lleva a nivel de cada uno de los estados. Exactamente. Y yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento, la clase trabajadora, la clase media, es, ¿qué pasa si se sigue dando este ataque a los sindicatos y se sigue debilitando el sindicalismo en el país? En una época donde se está alcanzando un extremo, donde las corporaciones tienen más poder que incluso el Producto Interno Bruto de muchos países, donde el potencial ya es global. ¿Qué sistema o qué estructura existe que solo tenga como opción o como trabajo la defensa de los trabajadores? Muchas veces se nos olvidan las contribuciones históricas del sindicalismo, Jorge, y me gustaría recalcarlos. Me gustaría recordarle a la gente cuál es la razón por la que tenemos el trabajo de ocho horas al día. ¿Cuál es la razón por la que paramos el trabajo de los niños en las fábricas? ¿Cuál es la reacción por la que existen las pensiones? ¿Cuál es la reacción por la que existen los fines de semana? Cosas que muchas veces el trabajador o la clase media toma como por algo que ya existía, pero fue gracias al sindicato y de hecho por las luchas que existieron en el siglo XIX. Ahorita que estamos hablando del primero de mayo recientemente, que sindicalistas murieron peleando por esa lucha de ocho horas al día inicialmente. Hay un avance que en 30 años pasamos de 30 y algo por ciento al 12, es decir, se ha reducido a un tercio. Quiere decir que el discurso o la ofensiva o las acciones o partidos políticos o sectores de la sociedad están ganando terreno. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se está dejando ganar terreno o por qué se está perdiendo terreno? Yo creo que lo que estamos viendo ahorita en el país fue una llamada de atención. Lo que vimos que pasó en Wisconsin, en donde se dijo, ya basta. Basta todos estos ataques contra la clase trabajadora y contra la clase media. Muchos de los ataques de lo que pasó en Wisconsin están pasando en tantos estados que quieren decir no a la sindicalización del sector público, que son los maestros, que son trabajadores, bomberos, etcétera, representa un ataque directo a la clase media. Se vio ahí, yo creo que se despertó la nación al ver lo que está pasando. ¿Por qué estamos en la peor crisis mundial que hemos visto desde la Gran Depresión? Gracias a errores de Wall Street, gracias a errores y abusos corporativos. No es por la clase trabajadora, la clase trabajadora sigue trabajando cada vez más. Es por esos grandes errores y estamos despertando. Tú has visto estas marchas en todo el país en contra de lo que dicen el 1%, que es una concentración. De los indignados de Estados Unidos. Los indignados. Entonces, estamos saliendo a las calles, estamos diciendo basta, nos estamos organizando. Entonces, este es un momento único, no solo para la clase trabajadora, pero para el sindicalismo en el país. Para decir, estamos despertando de nuevo y decir, ¿por qué necesitamos al sindicalismo y por qué necesitamos una estructura constante que esté luchando y defendiendo a los trabajadores y a la clase media? Estamos hablando también que se está dando un fenómeno de pérdida de beneficios sociales para los trabajadores. Pero, digamos, para ser un poco de abogado del diablo, la otra parte, digamos, de la moneda. Recuerdo perfectamente que en una ocasión uno de los grandes directores de una de las grandes corporaciones automotrices de acá de Estados Unidos decía, si tenemos que competir para producir un auto aquí, este auto, antes de poner ni siquiera una pieza, un tornillo en el auto, te cuesta 1.500 dólares del precio de lo que significan los gastos fijos por los derechos de los trabajadores. Eso nos hace no competitivos y entonces tenemos que empezar a reducir esos gastos fijos. Por lo tanto, señores trabajadores, acepten que tienen que empezar a perder su terreno ganado, como tú dices. ¿Qué se puede argumentar contra esa especie de filosofía o de ofensiva de sacarle los derechos ganados a través de las décadas a los trabajadores en Estados Unidos? ¿Qué tipo de globalización queremos, Jorge? Queremos una globalización que quita derechos a todos los trabajadores, una globalización hacia abajo, una globalización que busca quién trabaja por un centavo, quién trabaja por menos, quién trabaja por menos derechos, quién trabaja o está dispuesto a ofrecer un espacio sin derechos a los aspectos básicos ambientales, sin derechos laborales. Ese es el tipo de globalización que estamos viendo hoy día, una explotación hasta abajo, donde se crece la pobreza, donde se incrementa la acumulación de la riqueza. Si ves estas corporaciones, siguen continuando con la acumulación de riqueza, siguen creciendo. ¿Por qué no analizamos los salarios de los CEOs? De esos señores que estaban probando. Siguen creciendo drásticamente y se están oponiendo a un aumento básico de los derechos a los trabajadores. Claro, eso es lo que te decía, que ese señor que pregonaba eso, que había 1.500 dólares de gasto fijo, ese señor su sueldo no bajaba, sino más bien todo lo contrario. Y son sueldos totalmente inaceptables, ridículos. En millones de dólares. No, en millones de dólares. Nunca habíamos visto una brecha tan grande en la historia de la humanidad entre lo que hace un trabajador y lo que hace la persona que dirige esa corporación. Estamos llegando a un extremismo inaceptable. ¿Peligroso? Peligroso. ¿Qué pasa en el mundo? Y esto lo tenemos que analizar fríamente. ¿Qué pasa cuando el extremismo llega a un punto como el que llegó en México, donde una persona controla casi el 10% del producto interno bruto? Carlos Slim es un ejemplo claro de a dónde nos puede llevar. Y es para países peligrosos, peligroso tener una persona que tenga tanto poder y que influya tanto en un país como le está pasando en México. Y esto se refleja acá también. Considera el hombre más rico del mundo. El hombre más rico del mundo. ¿Cómo se explica esto? Y esto es precisamente un ejemplo del tipo de políticas que estás hablando. Una constante represión al trabajador, tratar de siempre buscar lugares donde tienes que pagar menos. Yo apoyo la globalización. Y el sindicalismo apoya la globalización. Pero yo quiero una globalización en donde se globalicen los salarios mínimos, donde se globalicen los derechos laborales, donde se globalice la clase media, donde se globalicen los respetos ambientales, donde se globalice todo lo que nos hace mejor como nación, mejor como comunidad. No al contrario. Si vemos que está ganando terreno esa ofensiva contra el sindicalismo, significa, y te pregunto, significa que también están en control del mensaje, es decir, de los medios de comunicación o de la comunicación para, entre comillas, convencer que los trabajadores organizados en sindicatos es malo y por tanto hay que combatir eso y hay que reducir eso. Es decir, ¿cómo es que una sociedad permite que se reduzca en 30 años a la tercera parte de la participación sindical entre comillas de brazos cruzados? Sin lugar a dudas. Hay que hacernos una pregunta. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? ¿Quiénes son los dueños de cadenas tan importantes como Fox News? Fox News no es solo malo para la clase trabajadora, pero ha sido malo para la comunidad latina. Ha sido malo para la comunidad trabajadora. Ha sido malo para la clase media. ¿Quiénes son los dueños de los otros medios de comunicación? ¿Cuántos medios de comunicación reales tenemos que están comprometidos con un mensaje? Y ahora, cuando hablamos de las campañas, ¿qué pasa con Citizens United? Ahora las corporaciones en este país son consideradas personas y pueden tener contribuciones políticas. ¿Qué pasa? En el país es muy peligroso lo que está pasando en la nación. Yo creo que no es democrático, pero se está dando en el país y yo creo que tenemos que poner más atención a lo que está pasando. Porque una corporación, ¿cuál es la meta central de una corporación? Crear ganancia para los inversionistas. Eso es. No me importa cómo lo pongan, que responsabilidad corporativa, no me importa cómo me pinten el mensaje. La corporación solo tiene una meta y es incrementar los beneficios o incrementar los profits, como se le llama acá. Muchas veces sin importar lo que pase. ¿Qué pasó con Walmart en México? Ahora que invirtió 26 millones de dólares. Sobornó a medio. Sobornó a muchos. Eso nos está demostrando que las corporaciones muchas veces están dispuestas a violar la ética, a violar la democracia, a violar lo que tengan que violar con tal de seguir con esta amasando fortuna. Hay algunas corporaciones que son más decentes y respetan a sus trabajadores, que les facilitan la posibilidad de sindicalización, etc. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos. Yo precisamente hablabas de México y me recuerda un tema que me parece importante también y es el fenómeno de la terciarización. Es decir, de sacar fuera de fronteras el trabajo y encargarlo a lugares donde la mano de obra es mucho más barata. Lo vimos recientemente acá en Estados Unidos en donde empezaron a llegar informes sobre cómo manejaba la compañía Apple la producción de los iPhones y los iPads en donde, por ejemplo, decía que un iPhone costaba producido en China 7 dólares con 80 cuando costaba más o menos 160 dólares producido en Estados Unidos. Entonces, al mismo tiempo, se denunciaba que las condiciones de trabajo que se producen en China son absolutamente en contra de todos los estándares y sin embargo la compañía los sigue usando. Exactamente. Y mencionas un caso ejemplar porque ahí demuestra lo importante que es la movilización y no solo el sindicalismo, pero la movilización detrás. Hubo mucha movilización alrededor de esto, de ver las condiciones inaceptables. La gente se está matando, hay niños trabajando, creando estos productos que todos cargamos. Debemos de tener una conciencia al momento en que consumimos estos productos y decir esto es inaceptable y qué debemos de hacer al respecto. Volvemos entonces a los Estados Unidos y hablemos entonces del trabajador hispano. ¿Cuál es la situación del trabajador hispano en los Estados Unidos hoy? Mira, nosotros somos una organización que representa los intereses de los sindicalistas en el país, pero también una organización comprometida con los aspectos y los trabajadores latinos en todo el país, incluyendo los trabajadores indocumentados. El año pasado tuvimos un compromiso muy serio de documentar qué es lo que está pasando. Escuchamos que hay muchas violaciones a los derechos de los trabajadores latinos. Tuvimos un compromiso de documentar qué estaba pasando. Lanzamos un reporte que se llama La situación de los trabajadores latinos en el país 2011, que es el primero de su estilo en el país. Y la conclusión que tuvimos fue esta. Los trabajadores latinos en el país son los trabajadores más vulnerables, los trabajadores más explotados, los trabajadores que se le violan más sus derechos laborales, sus derechos civiles y sus derechos humanos que cualquier otro trabajador en el país. Y analizamos diferentes aspectos. Por ejemplo, los latinos tienen los números más altos de muertes y accidentes en el trabajo. Eso te explica qué tipo de trabajos estamos haciendo los latinos. Los latinos tenemos el número más alto de robo salarial, que significa que no se nos paga lo que se nos debe de pagar por nuestro trabajo. Los latinos tenemos el número más alto. Con esta ola anti-inmigrante, está afectando a toda la comunidad latina. Tenemos los números más altos y hubo un incremento de casi el 45% en los crímenes de odio contra los latinos. Prácticamente el 50%, prácticamente. Casi, es totalmente inaceptable. Entonces, estamos viendo un número de indicadores que básicamente nos dicen que los latinos ahorita están siendo muy vulnerables y explotados. Algo muy interesante que encontramos en este reporte, Jorge, no analizamos el término del género, pero tuvimos tantos análisis que fue totalmente preocupante lo que está pasando con las latinas. Con las trabajadoras. Las trabajadoras. Y era tan preocupante que inmediatamente la organización tomamos el compromiso de darle un seguimiento a ese reporte con solo enfoque en las latinas. ¿Y ese reporte qué se dice? Ese reporte que acabamos de sacar. Y básicamente, si los latinos en general son los trabajadores más vulnerables, cuando analizamos las latinas, aún hay condiciones que son peores. Por ejemplo, hemos visto un incremento drástico en los últimos cinco años en los abusos sexuales y en las violaciones en el trabajo, ya que las trabajadoras se están volviendo tan vulnerables que no tienen una voz ni voto en su trabajo. Y esto es preocupante. A ver, repíteme, porque es difícil de digerir. Tú me estás diciendo que se producen sistemáticamente violaciones sexuales de trabajadoras latinas en el trabajo. Exactamente. Tuvimos delegaciones para documentar esto de parte de mi organización, en el campo, en diferentes sectores. Y la situación es totalmente inaceptable. En el país que se dice el país más avanzado, el país más rico, el país más democrático, hay una realidad obscura en el país que se tiene que resaltar. Y es por eso que estamos, no solo sacamos el reporte, pero lanzamos una campaña para decir basta. Cualquier persona que esté faltándole al respeto o violando los derechos civiles, violando los derechos laborales, violando los derechos humanos de nuestras hermanas, de nuestras tías, de nuestras primas, de nuestras sobrinas, somos una comunidad. Está buscando problemas con LACLE y está buscando problemas con el sindicalismo en el país. Sobre todo en el tema de los indocumentados hispanos, que podrían ser el 80% de los 11, 10 o 12 millones, depende de las cifras que se manejan, que están diciendo que hay en los Estados Unidos. Si el 80%, estamos hablando de cerca de 10 millones, digamos, de indocumentados, ¿son esos 10 millones de indocumentados latinos y en ellos las trabajadoras latinas la esclavitud moderna? Sin lugar a dudas. Yo creo que esta nación después de la crisis se creó una confusión muy seria. Hay gente molesta en el país por obvias razones. Ocho años de políticas nefastas bajo la administración pasada en realidad dejaron al país en la quiebra, dejaron a un país que afectó totalmente el país y esa molestia yo creo que se reflejó malamente en la comunidad inmigrante. Toda esta ola anti-inmigrante extremista que estamos viviendo en el país que se demuestra no solo en las políticas anti-inmigrantes a nivel local, que son totalmente extremistas. Hablamos de la SB-1070, pero la SB-56 en Alabama donde en realidad le están haciendo totalmente la vida imposible al trabajador indocumentado. Ya no pueden salir a las calles, ya no pueden ir a las escuelas, tienen un miedo constante que vale la pena preguntarnos. Ese es el sueño americano del que tanto se habla. Yo diría más esa es la pesadilla americana porque cuando yo hablo con estas personas no puedo compararlo o decir de una mejor manera que una pesadilla constante. Y tú tienes una experiencia muy fuerte que te tocó vivir precisamente en Montgomery, en Alabama. ¿Por qué no nos cuentas exactamente qué viviste? Fue algo muy emotivo pero fue algo histórico, Jorge. Fíjate que hace 47 años la marcha de Selma to Montgomery y en Alabama donde nuestros hermanos y hermanas afroamericanas lucharon, dieron sus vidas por la defensa al voto. Fue parte y se dice que fue lo que catapultó los derechos civiles en el país porque de ahí se dio un avance muy rápido. Un poco el movimiento de Martin Luther King. Exactamente. De hecho, Martin Luther King habló en esta marcha. 47 años después, Jorge, volvemos al mismo lugar en esta marcha, volvimos a hacer la misma marcha. Hace muy poco de esto. Hace muy poco, recientemente, pero ahora fue algo único. La comunidad afroamericana que todavía está luchando por lo mismo que se estaba luchando hace 47 años que es respeto al voto, pero mano a mano con la comunidad latina que nosotros obviamente nos movilizamos no solo en el respecto al voto que es algo muy serio que está tomando en el país, pero todo este extremismo alrededor de la HB56 mano a mano. Yo iba con líderes afroamericanos históricos de brazo a brazo marchando. Entonces, fue algo único, fue algo muy emotivo. Tuve la oportunidad de hablar en las mismas escaleras que habló el doctor Martin Luther King con un compañero afroamericano. Prácticamente, si comparas mucho de lo que se está diciendo en el speech, es muchas veces lo mismo. El país aún sigue excluyendo a las minorías, sigue empujando a grupos étnicos fuera del acceso a la educación, fuera del acceso a los servicios, fuera del acceso a la estructura. Entonces, es inaceptable y yo creo que esto demuestra un momento histórico donde estamos regresando a errores históricos que ya se dieron en el país más avanzado, más democrático. Y tú hablabas del tema del voto, de la lucha de la comunidad afroamericana hace 47 años por el voto. Estamos en un año electoral, estamos acercándonos a noviembre, el voto hispano puede ser un voto decisivo en el sentido de que hay estados en donde esos votos pueden mover la balanza para un lado o para el otro. ¿Qué es lo que has podido detectar de que va a ser la participación de los hispanos? Precisamente, tú tienes una campaña que se llama Participación Cívica. ¿Cómo se va a comportar o cómo anticipan ustedes que se podría comportar la comunidad hispana respecto a la elección de noviembre? Se viene hablando del voto latino por mucho tiempo, pero yo creo que finalmente llegamos a un momento en el que el voto latino puede ser decisivo. No solo todo mundo lo dice, no solo todo mundo está poniendo atención en los latinos, pero la revista Time ya sacó en su encabezado principal, el poder del voto latino, entonces todo el mundo y es real. Estamos hablando de cerca de 10 millones de votos. Sí, pero las posibilidades son enormes porque hay muchos latinos que no se han registrado. Claro, puede ser hasta 20. Hay muchos latinos que todavía no se naturalizan para poder votar, etc. Te voy a decir lo que yo he visto en el país, Jorge, yo viajo mucho por todo el país. Veo una falta de motivación en la comunidad latina de participar y yo creo que esto se debe mucho a la mediocridad de los representantes y a las promesas que se hacen que no se cumplen. Por un lado tenemos un extremismo antilatino de los republicanos que no se puede decir de otra manera porque están llegando a un extremo totalmente inaceptable no solo para la comunidad latina pero para el país. Y del otro lado tenemos a un presidente que ha venido prometiendo la reforma migratoria y no la ha cumplido. Entonces, mucho de nuestra gente dice, ve, no quiero participar, etcétera. Mi punto es este y por eso lanzamos la campaña de latinos por la democracia. En un momento en donde nos encontramos como comunidad bajo un ataque intenso los crímenes de odio más altos que hemos visto, leyes anti-inmigrantes, toda esta ola anti-latina, la respuesta es mayor participación cívica. Y no todo tiene que ver con la elección presidencial. Recordemos que todas estas leyes anti-inmigrantes vienen de los estados. Es por eso que es central que los latinos hagamos, como nunca lo hemos hecho en masa para decir suficiente, y que podamos elegir gente que no solo latinas, pero gente que en realidad empuje nuestra agenda continuamente. Porque de otra manera, simple y sencillamente nos vamos a quedar en la casa y eso no nos sirve ni a nosotros y no nos sirve a la gente que necesitamos en el país para parar lo que nos está pasando. Por último, Héctor, ¿qué es lo que debe hacer el hispano de los Estados Unidos que no está haciendo o el latinoamericano que está empezando a, está pensando en inmigrar a los Estados Unidos para trabajar? Bueno, si hay comunidades que están viendo este programa en Latinoamérica y están pensando seriamente en la inmigración, ser un inmigrante indocumentado, yo les recomendaría reconsiderarlo seriamente. Lo que yo he visto en la base, lo que yo he visto en las condiciones que muchos de nuestros colegas indocumentados tienen en el país, un constante miedo, una constante violación a todos sus derechos, es momento de repensar las políticas económicas y tratar de crear mejores posibilidades en nuestros países. Allá se puede ser pobre, aquí se es pobre y se vive en un miedo continuo. Héctor Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Y a ustedes también. Gracias por habernos acompañado. Les hablo Jorge Gestoso desde Washington. Los invitamos a que nos acompañen en un nuevo programa. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!